Cartas de las extorsiones y de los abusos, un grupo de mujeres huicholas, la región norte de Jalisco, le piden al Mencho que ante el abandono de las autoridades ponga el orden, le pide que mate a los extorsionadores de su propio cartel y se le piden así. Buenas tardes, señor Mencho, comandante supremo del cartel Jalisco Nueva Generación. La presente carta es para su persona. Un poco más de cinco años hemos padecido un sinfín de atropellos, extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos. Nos hemos informado que el encargado de esta zona es un tal llamado El Rojo, responsable de todos estos atropellos. No nos habíamos sentido tan inseguros hasta que llegó este hijo de puta que tiene de encargado en nuestra zona. Le queremos pedir a usted nuestro regalo de Año Nuevo. Nos quite este vulgar ratero llamado El Rojo. Córtale la cabeza, mata al bandido este. Con este gesto le hará justicia a toda la gente de la zona norte de Jalisco.